Gracias, diputada Ginocchio, en uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Nos encontramos en una nueva sesión en un año que está llegando a su final y con una intensa actividad en la que hemos tratado trascendentes proyectos. Hoy nos convoca un proyecto complejo y que no es casual que hayamos tenido acá dentro de este recinto consideraciones, todos escuchamos consideraciones filosóficas, médicas, científicas, jurídicas. Estimo que, y considero como muchos de los que estamos acá, que todas las opiniones merecen el respeto y que estas opiniones nutren a la democracia y que detrás de cada nuevo debate nos encontramos en mejores condiciones como sociedad. Estamos dando tratamiento a un proyecto de ley sobre el que no tenemos una posición uniforme, que es la regulación del acceso a la interrupción del embarazo. Este proyecto tiene como objeto el acceso a esa interrupción y también el reconocimiento al derecho, ese derecho a decidir voluntariamente la continuidad o no del embarazo y el derecho a decidir sobre el derecho a nacer, que es lo que ha generado esta controversia y que lleva también a preguntarnos y genera cuál sería el equilibrio de esa libertad, de esos derechos y cómo se proyecta en la sociedad, porque sabemos que somos en función del otro. Si nos enfocamos en nuestro derecho y hacemos una interpretación armónica, integral, vamos a advertir que encontramos una defensa y una protección del niño por nacer desde su concepción. Señor Presidente, hay temas que ponen en evidencia las asimetrías y la diversidad de nuestro amplio país y este es uno de ellos. Necesitamos avanzar con educación sexual, con profundizar las políticas públicas, programas en cada rincón de la República Argentina. Es preciso informar, contener, prevenir, que es la manera en la que vamos a terminar con la clandestinidad y tenemos los marcos normativos y tenemos también un Estado presente. Entonces el camino hoy es la educación, las políticas públicas, pero con justicia social y por sobre todo eliminando prejuicios y tabúes, porque esa es la verdadera revolución que tenemos. Reivindico siempre la lucha de las mujeres, sin embargo, en este tema entiendo que la educación sexual y la prevención son la salida. Una y otra vez se ha dicho acá en este recinto que la decisión del aborto es una de las decisiones más terribles y difíciles para la mujer. Señor Presidente, existe un marco legal que garantiza el disfrute de los derechos, inherentes a la dignidad humana, no sólo para la persona que está en condiciones de ejercerlo, sino también que promueve el derecho de quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Sería promover el derecho al derecho, el derecho inalienable a la vida como primer derecho humano. Y sabemos que los derechos humanos están interrelacionados. Constitucional y convencionalmente hemos reconocido el derecho intrínseco a la vida del niño, en la Convención de Derechos del Niño, y que también como Estado hemos asumido compromisos a través de los pactos internacionales en adoptar todas las medidas que sean apropiadas para resguardar la vida de la persona humana desde la concepción. Señor Presidente, entonces está una cuestión donde entramos en el análisis de equilibrios de libertades y derechos del lugar que nosotros tomamos frente a la concepción de la vida, de la vigencia de los derechos humanos y por sobre todas las cosas de las valorizaciones, los principios y las normas de nuestra ley fundamental. En función de las consideraciones y argumentos expuestos, no voy a acompañar el proyecto. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Ginocchio.